Bienvenidos a la Biblioteca del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos. Mi nombre es Milena González, profesional encargado de la Unidad de Información. Esta es una biblioteca especializada de estantería abierta. La comunidad SENA puede acceder a una variedad de servicios presenciales y en línea. Cuenta con los siguientes módulos. Módulo de circulación y préstamo. Allí, el usuario puede solicitar en préstamo equipos portátiles para el apoyo a la formación y material audiovisual y bibliográfico como libros, revistas y CDs, permitiendo así la consulta prolongada del recurso fuera de la institución. El módulo de catálogo es un espacio para que aprendices e instructores consulten los recursos físicos, además de la renovación y reserva de elementos utilizando el OPAC en línea que provee el sistema de bibliotecas a través del sitio web. Contamos con cuatro zonas de conectividad fija utilizando equipos de última tecnología que pueden ser usadas sin límite de tiempo, garantizando la investigación y la formación integral a través de la consulta de bases de datos, repositorio institucional, portal de revistas y demás servicios de la biblioteca virtual desde el centro de formación. La hemeroteca contiene revistas, proyectos y guías para los programas de formación, proporcionando un espacio de trabajo adecuado. La sala de referencia almacena diccionarios especializados, enciclopedias, atlas y la producción intelectual del SENA. Para la consulta de estos, este sitio está adecuado con mesas de estudio grupal. El acervo bibliográfico de la unidad de información es de aproximadamente 6.000 recursos, entre los que se encuentran libros relacionados con los programas ofertados por el centro. A su vez, dispone también de un sitio de estudio para 48 usuarios. La comunidad SENA tiene su exposición en dos salas de audiovisual. La sala 1 está dotada con una pizarra interactiva y con una capacidad máxima de 70 usuarios, utilizada para reuniones, eventos, exposiciones o talleres. La sala 2. Este ambiente especializado pone en servicio de la comunidad un espacio dotado con ordenadores para la formación de los diferentes programas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos. La sala 2.